Saludos y todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Si no lo tengo porque, o por las condiciones del PC o lo que sea, pues no lo jugaré. Es lo que hay. Pero como he comprobado que grabándolo puedo hacerlo, pues perfecto. En directo no puedo porque se me cashea todo, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero sube! Número 6, baby. Va, ponedme en los comentarios qué pensáis que va a pasar. De momento, atención, ahí estamos viendo cómo Sofis20 intenta avanzar. Pero parece ser que una bola de nieve le atraviesa y le echa para atrás. Parece ser que todos los jugadores le están adelantando. Ahí estamos viendo cómo lo ves, mister. Bueno, yo lo veo bastante bien, aunque está intentando esbordarse por adelantar a los compañeros. Ahí estamos viendo cómo pasa por debajo de los rodillos. Bueno, parece que lo superó. Sí, pues ahí parece que lo ha superado. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver qué pasa por los laterales. Ahí estamos. Por el hielo. Y bueno, mister, ¿cómo ves el juego de Fall Guys? Bueno, pues a mí me parece bien. Es un juego bastante interesante. Es un juego muy divertido donde varios personajes pueden superar varios obstáculos. Pues sí, la verdad es que sí. Es un juego bastante interesante. Vamos a ver cómo finaliza esta partida. Vamos a ver si llega a conseguir la meta. Atención. Proba la cola. Bueno. Vale. Este, para que no lo sepa, se trata de... Tienes esto, ¿vale? Tienes la cola esta y tienes que quitarla e intentar tener el máximo de tiempo posible la cola. Que no me la quiten. Porque si me la quitan, ya se me ha liado, ¿vale? ¡Oh, oh, oh! Tenemos un minuto. Vale. Se me ha complicado demasiado. Me ha complicado... Vale. Me voy por aquí porque este compañero sé que no va a hacer nada. Porque tiene la cola. ¡No, no, no! Vale, 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 vale. Estamos aguantando, ¿eh? De momento estamos aguantando. ¡Oh! ¡Oh! Me doy la vuelta, me doy la vuelta, me doy la vuelta. Me doy la vuelta, me doy la vuelta. Vale. Este compañero no va a hacer nada. Ahí está. ¿Vale? Bueno, bueno, bueno. Me estoy librando. No me pregunte cómo lo estoy haciendo, pero... Lo estoy haciendo bastante bien. Vale, 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 vale. Vale, de momento bien. ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡No me la quites! ¡No me quites la cola! ¡No me quites la cola! Vale, creo que hay que ir para otro lado, ¿eh? ¡Oh! ¡Cuánta peña hay aquí, chaval! ¡Cuánta peña hay aquí! Me da que hay que ir para otro sitio, ¿eh? ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La de Ronaldinho! ¡La de Ronaldinho le he hecho! ¿Vale? 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me clasificado! ¡Lo he conseguido, chicos! ¡Desearme suerte! ¡Chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Me caí, me caí! ¡Esto! Creo que puedo subir, pero mejor no me la voy a jugar porque... ¡No me empujes la puerta! ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy quedando atrás! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Excepto! ¡Supere! De ese videojuego como Crow Por cierto, un saludo, ¿vale? Si estás viendo este video Y aprovecho y saludo a todas las personas que han comentado últimamente en los videos como Santi, Crow, Super Camer Creo que había alguien más Pero al mismo no me acuerdo Pero a esos tres, un saludo y muchas gracias por comentar Si quieres que te salude también Pues déjamelo en los comentarios Y te saludo Te ganaste un saludo, güey No lo voy a hacer siempre Es en plan sorpresa Si comentas Es posible Que en el video próximo Te salude Es posible Y dale con los palos estos ¡Madre mía! ¡Oh! 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 Vale, 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 vale Vale, hay que saltar justo Ahí ¿Vale? Justo cuando ¡Oh! Perfecto Vale, voy a ir por la derecha mejor No me la quiero jugar Con los ventiladores esos Porque Es un poco ¡Oh! ¡Oh! ¿Vale? Estoy callada Porque estoy concentrada ¿Vale, chicos? ¡Oh! ¡Oh! Vale Ah, pensaba que era eso la meta Mientras estos Están peleando Yo paso por el lado Oh! basificado Hemos conseguido Llegar A la meta A ver, son las 9, casi, mañana digo, eh, mira, mira, mira esos, están bailando, ole, 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 quiere bailar con el delfín, está bailando con un delfín, mira, 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 quiere bailar, mira como bailan, voy a poner una música. Dos palos, ves que tienen el verde y el rojo, pues van girando y tienes que intentar evitar que te toque y te tire al vacío, hay que tener cuidado que no nos caigamos, vale, yo no voy a tocar a nadie, ni a mojar a nadie, porque si no, si tú empiezas, ellos van a seguir y no te van a dejar en paz, y no queremos eso, vale, vamos a ir poco a poco, vale, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco he dicho, vale, perfecto, vale, hay que intentar, porque el palo verde a veces viene o solo o acompañado del del palo este rosa, vale, de momento, bien, vale, voy para atrás, me clasifique, wey, hay que tener cuidado, eh, vamos con calma, de momento, bien, se me esta dando bastante bien, bastante mejor de lo que yo me pensaba vale, vale oh, oh uh, 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 uh atención, chicos se viene W vale, vale vale, hay robots ya que no se regeneran, eh me quedo por el medio uff uff, uff uff, uff, uff vale no, por los pelos a por la meta venga, vamos a ello a ver si lo conseguimos oh, es que iba justo a ir por esta es justo la que iba yo vale, lo vamos a conseguir, eh me da que lo vamos a conseguir vamos a por los mil lo tenemos vale, vale vale tenemos los mil tenemos los mil lo conseguimos espectacular a ver ahora que nos toca no empujen ay, que manía tiene el gente no empujen, hombre no empujen si vais a llegar igual que más os da que más me está dando esto, eh disculpadme si bueno vale, pensaba que había perdido puntos conseguidos 5 de 35 vale, vale, vale o sea, somos dos equipos ¿no? digamos tenemos que conseguir el máximo de puntos posibles y el equipo que consiga el máximo de puntos gana es lo que entiendo yo, eh no me lo preguntéis si es así o no porque no soy experta no estás comprobando mira, qué mal se te está dando lo sé vale no, no se puede se podía pero no se puede no sé cómo he conseguido eso no me lo preguntes vale lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo dominado lo tengo dominado vale vamos que podemos ronda terminada esto sí y bueno esto ha sido todo espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como está y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy muchas gracias de verdad por todo el apoyo y nos vemos en la próxima adiós chao chao